La Secretaría de los Jóvenes en conjunto con Cifinancia Michoacán entregaron estímulos económicos por el orden de los 5 y hasta los 15 mil pesos a distintos proyectos productivos de jóvenes emprendedores. Dichos proyectos se otorgaron a los beneficiarios con la presencia del secretario de los Jóvenes Jesús Vázquez Estupiñán, así como del director general de Cifinancia Michoacán Germán Alberto Iretalino, quien destacó que sean hoy los propios jóvenes quienes fomenten las fuentes de empleo y mantengan muchas de las que ya existen por medio de su capacidad y creatividad. Hoy vamos a entregar créditos de entre los 5 mil y los 15 mil pesos, decirles que muchas veces estos créditos son los que nos ayudan a que ustedes mantengan los empleos que ya tenían o generen algunos más. Nos gusta mucho la idea de que sean innovadores, creativos y que sean emprendedores y que estén generando nuevos créditos. Por su parte, el secretario de los Jóvenes Jesús Vázquez Estupiñán recalcó que seguirán con el compromiso de apoyar a más proyectos productivos de jóvenes emprendedores, ya que las circunstancias actuales de fuentes de empleo son difíciles para muchos de ellos, por lo que con la creatividad y el empuje de la juventud michoacana se deja testimonio de que es posible la generación de más trabajo. En particular, el empleo es de los puntos más sentidos, más sensibles y por eso estamos comprometidos para que podamos seguir apoyando. No siempre efectivamente es posible la generación de empleos o la contratación en las industrias. Por ello, la creatividad, el empeño, el empuje de nuestros jóvenes está dando un paso importante y está dejando testimonio de que es posible generar oportunidades a través de estos programas. Asimismo, algunas de las beneficiarias comentaron que con dichos apoyos se les da un impulso no solo a las pequeñas empresas de las que son propietarias, también se les reconoce como jóvenes emprendedores y tener acceso a los beneficios económicos que otorga el gobierno, ya que muchas veces el ser joven es el principal impedimento para lograr dichos estímulos. Es una zapatería, para consolidarla más que nada y para empezar apenas con esto y primeramente Dios, pues que todo salga como nosotros queremos y que sea más grande. Se está muy bien porque yo creo que uno no se acerca a lo mejor porque es joven, entonces aquí en esta oficina nos dan mucho apoyo y tratan de tratarnos demasiado bien, entonces tiene uno la confianza de expresar sus dudas y todo, entonces yo creo que es muy muy bueno. Bueno, yo tengo, bueno estoy tratando de consolidar una empresa de brownies, entonces para eso es solicitar el crédito. Es principalmente para consolidarlo, o sea, el código de barras, tabla nutrimental, el registro de marca y todo eso y ya más adelante poder ampliarlo. Pues yo creo que está muy bien que ahorita estén apoyando a la juventud porque ahorita es complicado, ¿no? El hecho de uno salir a buscar trabajo, entonces está súper bien el apoyo que nos están dando porque no todos es tan fácil que te presten dinero nada más por una idea que tienes, ¿no? Entonces está padre que nosotros podamos empezar nuestro propio negocio. Con imágenes de Omar Garcidueñas, Carlos Rodríguez, Grupo Mármor Informa.